Hola, ¿qué tal? Me llamo Ruyman. Yo me llamo Luis. Somos dos amigos canarios aquí de Gran Canaria, en concreto de Santa Brija, que este es nuestro pueblo. Aquí vivimos y aquí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo con nuestros amigos, pero queremos dar un salto hacia Pekín Express. Síganos que nos conocerán en los siguientes vídeos. Pues esta es de nuestras grandes pasiones, los viajes, viajar, sobre todo descubrir sitios increíbles. Bueno, viajar es nuestra pasión, llevamos recorrido pues bastantes partes del mundo, obviamente no hemos recorrido el mundo entero, pero es una de nuestras grandes ilusiones y bueno, gracias a Pekín Express a ver si podemos ir y recorrer una parte que no hayamos conocido. Bueno, como buenos canarios y leños que somos, nos encanta el mar. Nos encanta muchísimo, sobre todo cuando vienes por aquí y te encuentras este paraje tan natural, lleno de dunas de arena que te hace recordar un poco ese Sahara, ese Gobi. Estamos muy motivados, lo vamos a dar todo. Aquí comienza nuestro camino. Nos vemos en Pekín Express.